Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Quiere un medio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo aplacado Calma, aunque yo voy en camino Calma, aunque yo quiero un medio Si tú me llamas Vamos pa' tu espacio